Preocupación, vamos profesional, con un rapeo excepcional Sube el volumen, estoy al nivel de la instrumental Divagando, supero retos, no puedes hacer nada Es como andar por ahí, con los brazos los dos Pepe babean, dos lenguas con pectorales te golpean Desde entonces en tu historia los finales felices te escasean Se marean, abren la boca para vomitarse No es de extrañarse, infecto desde los 14 Llegó para no irse a la cabeza de la cadena alimenticia El escenario te traga, yo trago escenarios beats en cis Es una delicia, evitar llorar al verme arriba Evitar llorar, sus culos voy a profanar Nadie roquea el micro de esta manera tan atroz como nosotros Nadie no existe ni a miles de metros Quieren irse de golpe lo más pronto a sus peretros Entonces síganse lambiendo el culo unos a los otros Litros, bríndenme de aguas turbias ámbar Para mandar a todos a dormir con mi marea de rap alcohólica Perdón por mi letra mala diabólica La única que es buena aquí es mi tinta, la mejor Los mantengo más despiertos que la insomnia Enfermos como de anemia, radios pandemia Soy la momia, resucito Los amordazo con mis cintas Sucias de rap, no como las suyas Distintas, infernales Diablos en mi garganta, nadie aguanta Mis vocales, nadie aguanta lo que aguantan Mis cuerdas bucales, raperillos Los fantoches no son rivales Son la copia de la copia, todos son iguales Mutaciones del rap, escorias, oquetes Acabarán sin lengua, sin dignidad, sin billetes Pero son tercos, con una mentalidad pendeja Dedíquenle más tiempo a esto y no estarse sacando la ceja